Xiaomi Mi 11, finalmente lo tenemos en el canal con una nota calidad precio 9.1 de los gas más altos en gama premium y por supuesto tiene funciones muy interesantes, carga rápida, pero también algunos problemas, sobre todo el recalentamiento. Comencemos. Cada vez más complicado traer novedades, pero la tenemos gracias a nuestros amigos de Geek Mobile, lo trajo en tiempo récord. Vamos reemplazando las características, la novedad, el panel WQHD Plus de resolución 6.81 pulgadas, 196 gramos, bastante liviano, a diferencia del Mi 10 Ultra Snapdragon 888 y un resultado teórico de benchmark de 710.000 puntos. El panel por supuesto clama a tener una de las más altas densidades de píxeles, una tasa de refresco 120 Hz, respuesta táctil de 480 y lo más importante que tenemos un brillo máximo de hasta 1500 nits que ya veremos qué problemas nos trae. Batería 4.600 mAh con carga rápida, tanto alámbrica de 65W como inalámbrica de 50W. Pero claro, la carta de presentación de este terminal es el equipamiento fotográfico. Tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles, aunque ahora tres sensores y una cámara de selfie de 20 megapíxeles. Vamos viendo el contenido de la caja. Tenemos el cable USB tipo C, el cargador de 55W, protector del equipo, un adaptador Jack 3.5. El equipo ya viene con un protector instalado en la pantalla. Respecto a la conectividad, trabaja con todas las bandas de Latinoamérica, también tiene la banda 5G. Respecto al Wi-Fi, tenemos el Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 de bajo consumo y estamos dentro de los parámetros normales de radiación. Ahora sí, revisemos el diseño. De los que más me ha encantado, de los renders que había visto, no me había gustado, pero una vez que lo tienes en la mano, sobre todo que es bastante compacto para ser un gama premium, es prácticamente todo pantalla, los marcos son de aluminio, se siente bastante sólido. Es realmente la pantalla también lo primero que te encuentras, es una calidad espectacular, aunque no notas tanto ese aumento en la densidad de píxeles. Ahí está el diagonal de 6.8, es un aumento respecto al 6.57 que trajo el Mi 10. Y claro, tenemos la novedad de los parlantes Harman Kardon. Ahora, vamos viendo ahí el panel. Tenemos el brillo máximo, no logramos los 1500 Nis por supuesto, haciéndolo manualmente. Tenemos ahí el tipo de selfie, la parte superior tipo punch hole. En los bordes, ya saben, los bordes son de aluminio. Tenemos el lado derecho como siempre, tecla de subir y bajar volumen. Encendido y apagado, parte superior parlante Harman Kardon. Con la gran novedad y la potencia del marketing, puerto infrarrojo, micrófono, al lado izquierdo no hay nada. Parte inferior, bandeja nano SIM dual, el puerto USB tipo C, el otro micrófono y el segundo parlante. Con lo cual, ya saben, que fue la carta de presentación de este terminal sobre el sonido 360. También, definitivamente, en términos de diseño, es una gran renovación cada vez acercándose a las altas esferas de la gama premium. Ahora vamos a hablar sobre el rendimiento, el software, pues por defecto nos viene con la capa de personalización basada en Android 11. El MIUI 12 todavía no llega a la actualización del 12.5. Es bastante fluido, pero recalienta bastante. Y al recalentar un terminal hay un problema. Que la carga, para empezar, la carga es más lenta y el rendimiento también se reduce. En definitiva, son temas, lo primero que me llama la atención, por supuesto. Lo que sí, el terminal es bastante fluido, hay que decirlo. Yo he estado usando el MI10 Ultra, por supuesto que les voy a hacer un comparativo. Es ligeramente superior en términos de la animación y la navegación. La respuesta áptica realmente sí se siente ligeramente la diferencia. Es bastante buena, los 480 Hz de respuesta táctil del panel. Cuando hacemos el cambio, lo que ya les había mencionado, a la resolución VWHD, no tenemos problemas de rendimiento. Pero sí de recalentamiento. Y lo más importante, que la batería se va a ir bastante rápido. Vean ustedes el resultado del benchmark. Ahora que lo he estado usando en un uso normal, vean ustedes la temperatura. Estamos alrededor de los 42, 45 grados. Es bastante alto para un terminal. Estamos hablando de un procesador Snapdragon. Obviamente, cuando corremos el benchmark, ahí es cuando nos arroja un resultado de 658 mil puntos. Cuando la competencia con el Snapdragon 888 ya está logrando más de 700 mil puntos. Y corrí el benchmark varias veces y sigue con el mismo problema del recalentamiento. Lo formateé y nuevamente fue lo mismo. Les puedo contar esto con una experiencia de uso de más de una semana y media. Pero respecto a la experiencia gaming, va a recalentar un poco. Pero al menos vas a poder disfrutar de la buena calidad de los gráficos. Porque hay una notable mejora. Ahora, respecto al apartado fotográfico. Aquí también tenemos mucho que hablar. En definitiva, hay bastantes novedades. Tenemos una super estabilización de video. Recuerden que tenemos estabilización óptica de imagen. Tenemos la posibilidad de tener de manera automática el rango dinámico. Podemos grabar a 60 fotogramas hasta 8K. A 4K no logramos tener la opción de los 120 fotogramas. Que sí lo he visto con la ROM U. Podemos grabar tanto video como hacer tomas en super macro. Porque vean ustedes que tiene un acercamiento de hasta 2 centímetros. Y se puede apreciar bastante bien los detalles. Pero tenemos las funciones del modo cinemático. Vean ustedes que nos trae funciones muy interesantes. Como por ejemplo, congelar el tiempo. Esas tomas sí son bastante complicadas de hacer. Les recomiendo que tengan un trípode. Y por supuesto, que las hagan en un ambiente que pueda ser controlado. En términos de iluminación y demás. Pero en definitiva, son opciones bastante interesantes. Que podemos nosotros disfrutar. Pero vamos a entrar al uso cotidiano. Algo que no requiera tanto esfuerzo. Como tener un trípode. Y hacer tomas con bastante paciencia. Pero vean ustedes que hay una notable mejora. En el nivel de detalles que estamos observando. Lo que sí puedo comentarles es que estamos teniendo unas imágenes con una corrección del brillo bastante sobrio. No estamos sobreexponiendo el brillo. Y los colores también están tratando de preservar su esencia natural. Hay una notable madurez en torno al software de la cámara. Y el procesamiento de imagen que nos está trayendo este Xiaomi Mi 11. De las mejores cámaras en definitiva de esta generación. Que por supuesto que está plasmando y materializando la apuesta de Xiaomi. Por convertirse en uno de los líderes. Y con mucha más seriedad en torno a los resultados. Vean ustedes que estamos acercándonos bastante. A lo que nos dan unas cámaras ya profesionales como las DSLR. Vamos a probar el zoom. Por supuesto que no tiene el sensor con periscopio. Podemos hacer digitalmente acercamientos hasta por 30 veces. Y por supuesto que es una función que sí me hubiera gustado que tenga. Pero lo están reservando para las versiones Pro y Ultra. La cámara de selfie. Vean ustedes en interior. Muy sobria. Con muy buen nivel de detalle. Y lo mejor de todo es como. Vean ustedes en el lado izquierdo de ahí de mis gafas. Que no se está perdiendo la forma y la línea del objeto. Eso sí. La grabación de video. Algo que sí me gustaría que mejoren un poquito. Es el rango dinámico. Y vean ustedes que de alguna manera hay que activarlo manualmente. Y se pierde el fondo. Pero en torno a la super estabilización de imagen. Vean ustedes. Es grabación a 30 fotogramas por segundo. Es impecable. La resolución. A 60 fotogramas por segundo. Nuevamente mantenemos una muy buena estabilización. Aunque en este caso ya la está haciendo de manera digital. Y cuando ya estamos probando los modos de super estabilización. A diferencia de otras marcas. No se le está restando la definición ni la nitidez del video. Esto es algo bastante importante. Pero claro. Por supuesto. En tomas nocturnas. Si la imagen sale con un poco de ruido. Aunque no estamos perdiendo la iluminación de la escena. Lo cual es bueno. Ya que estamos haciendo un buen uso de la apertura del sensor. Ahora. En torno a ya probemos las tomas con el modo nocturno. Este es un modo nocturno bastante peculiar. Ya que vean ustedes que no tiende a sobreexponer demasiado el brillo de la imagen. Es algo bastante importante. Porque al no hacerlo. Y al tratar de mantener una imagen. Una luz. Una entrada de luz un poco más natural. Estaríamos tratando de preservar bien dos cosas. Los colores. Y la configuración del contraste y el brillo. Algo que es bastante importante en torno a los resultados. Y sobre todo el post procesamiento que queramos hacer. Que potencialmente nos va a permitir poder hacer ciertas configuraciones. Para darle un efecto un poco más artístico. O ya más profesional. Claro que tenemos el modo pro. Ya eso se trata de si ustedes quieren jugar con ello. Sin embargo tenemos un abanico de posibilidades bastante interesantes. El LED flash. Vean ustedes que es un LED flash dual. Y bueno. Ya saben que no soy muy fan de usarlo. Sin embargo. Cuando ya pasamos a la cámara de selfie por último de noche. Nuevamente vean ustedes que se puede preservar el detalle de las gafas en el lado izquierdo. Lo que si sin lugar a dudas. Si haces una toma con el flash en pantalla. Pues y estás en unas condiciones lumínicas desfavorables. Pues se tiende a oscurecer bastante el fondo. En definitiva. Un gran avance para Xiaomi. Este apartado fotográfico. De lo mejor que tiene. Las funciones son bastante interesantes. Hay una tremenda madurez. Y ya estamos posicionándonos como los mejores resultados en fotografía. Ahora entramos al apartado energético. Ok. Acá si es algo que no me gustó. Porque a pesar que es un terminal potente. Capaz. Tenemos un serio problema. Serio. De autonomía de la batería. Vean ustedes. No tengo casi aplicaciones en segundo plano. Estoy con el brillo máximo. Que son aproximadamente 1200 nits. Pero estoy teniendo un ratio de descarga demasiado criminal. Le he tenido que bajar el brillo. Vean ustedes. Para que se normalice un poco. Pero si les digo. Que me dura menos. Que los anteriores terminales que he tenido. Como el Mi 10. El Mi 10 Ultra. Y el Mi 9 incluso. Se calienta demasiado. Y la carga se ve afectada. Obviamente cualquier terminal por software. Si detecta el sistema que está teniendo altas temperaturas. Va a disminuir la presión con la carga. También tenemos la carga rápida. Obviamente tiene que comprar este cargador. Que es de 55 watts. Y por supuesto va a llegar máximo hasta 50 watts. Te va a hacer una carga también prácticamente lo mismo que alámbrica. Pero va a ser el mismo problema y la misma constante. Si es que el equipo está calentando. Que calienta bastante cuando haces una carga inalámbrica. Vas a notar la diferencia y va a reducir su tasa de carga. Un problema que definitivamente a gritos le pido a Xiaomi que lo solucione. Porque no me gusta tener un terminal que calienta. Finalmente pero no menos importante. La experiencia multimedia. Ahí ustedes están viendo. Tenemos uno de los mejores paneles con 10 billones de colores. Y claro podemos reproducir contenido en resolución WQHD+. Es algo bastante impresionante. Aunque no te vas a dar cuenta si es que tienes un terminal con Full HD+. Y por supuesto estén atentos al Versus con el Mi 10 Ultra. Ahora vamos a escuchar que tal suena Los Parlantes Harmon Carlon. En definitiva el audio es espectacular. Con una claridad impresionante. Por supuesto que también tiene ahí su plus del marketing. Pero si hay que reconocer que es de lo mejor que tiene el terminal. Fuerte, claro, buenos bajos. Y lo más importante la definición del audio. Y así amigos y amigas se acaba este revisado Xiaomi Mi 11. La exclusividad de los primeros que ha llegado a mi país. Por supuesto que ya tiene un mes y medio aproximadamente en el mercado internacional. Alta resolución de audio. 8 de RAM 256 el que tenemos aquí probando. Color gris bastante bonito. Un acabado del cristal posterior tipo mate. Este módulo de cámara es una renovación. Y sobre todo estéticamente hablando. Es un equipo que por todos los lados donde lo veas. Es super premium. Aunque tiene un serio problema con el precio. Es demasiado caro. Xiaomi, adiós calidad precio. Eso sí es algo que tenemos que decir. RIP, F, todo lo que ustedes quieran. Porque estamos hablando que esta versión en China se está vendiendo desde los más de 900 dólares. Y obviamente eso sumen los costos para sus países. En este caso Geek Mobile si le está ofreciendo un muy buen precio. Ahí les dejo el enlace en la descripción para lo que lo puedan adquirir. Pero vean, en definitiva es un terminal que a todas luces sería el uno de los más premium. Si tuviera el IP68, algo que no tiene. Pero por todas las demás funciones, el audio y lo demás. En definitiva es una de las mejores opciones que tenemos en este año 2021. A esperar que nos trae el Mi 10 Pro. A esperar que solucionen los problemas de la batería. Pero eso no va a importar porque yo sé que les ha gustado este video. Y que me van a regalar un like. Y por supuesto que si no están suscritos lo van a hacer ahora. Déjenme en sus comentarios que les pareció. Y nos vemos en los próximos videos.